hola hola mi gente que tal como se encuentran miren este aquí andamos hoy en este domingo caluroso está bastante caliente andamos nos vinimos a meter aquí a este a este monte este pues si nosotros le llamamos monte en otro lado le dirán selva o no sé que sea bosques tropicales pero miren aquí lo que les quería mostrar es que hace muchos años este aquí en este en esta parte de florida salió una que compraban estas palmas dan una una bolita entonces la compraban este para hacer creo le sacan el extracto de adentro y hacen champús o muchas muchos productos naturales decían que era como medicina para el cáncer pero se hizo una fiebre aquí en la florida de de que cada año que llegaba en la temporada de esta bolita era de venir a a meterse aquí y si ven los matorrales estos estamos un poco no están tan grandes pero había unos matorrales grandísimos y se tenía que meter uno hasta adentro a traer esa bolita vean aquí le muestro ahí ven el racimo no sé si lo alcancen a distinguir bien en este tiene bastante este racimo entonces era de que salía uno de trabajar y que vámonos a la bolita nos íbamos a la bolita a juntar bolita y en ese tiempo lo estoy hablando como hace de 15 años un poquito más era una fiebre esto de la bolita en el pueblo donde vivo lo compraban y toda la gente se se iba a las tardes o mucha gente hasta dejaba el trabajo para irse a juntar la famosa bolita vean este había tiempos que ahí estaban en este tiempo casi empezando el de los últimos de este mes de julio es cuando se viene la pizca de esta bolita pero ya en este tiempo está más complicado piscarla pero bueno les explico en ese tiempo en los tiempos de ya hace como 15 20 años esta bolita era una fiebre aquí en la florida porque juntaba uno llegaba uno a sacar hasta mil dólares en una tarde vean ahí está entonces si en el trabajo que trabajaba uno todo el día sacaba unos 100 pesos cuando mucho y se venía a la famosa bolita en las tardes y sacaba uno hasta mil dólares no es mentira hasta mil dólares llegaba a sacar uno en una en un día a lo mejor no en la tarde pero en un día como los fines de semana como uno que tenía su trabajo de planta pues no lo dejaba pero es que esto es unas seis semanas la pizca de la bolita y todo por aquí por la florida en esta parte de la florida hay mucho mucha palma de esta en todos los montes se da mucha palma y todo este todas las palmas casi dan algunos años se da mucha algunos años no se da mucha pero cada año se da vean aquí en este otro lado aquí están los racimos están los racimos en las palmas y este en estos tiempos hace bastante bastante calor y así andaba uno metido hasta allá en medio de los montes de los montones estos de palmas para sacar la bolita ya iba uno y la vendía y pues le daban sus 500 o 600 o 200 depende lo que lo que haya era uno y lo que sacara eso es lo que le daban pero eso era diario entonces se hubo mucho muchos desastres por la bolita que mucha gente pues en realidad se metía a muchas propiedades privadas con tal de sacar la la famosa bolita y empezaron a regular a regular la la compra ya como pues ya últimamente ahorita ya es los que tienen rancho pues ellos todavía pueden seguirla piscando pero uno que no tiene rancho no ya no puede piscarla en ese tiempo llegó a valer hasta 360 la libra y pues un bote de 5 galones que le llama uno de pintura o de lo que sea le iba y lo vendía uno sacaba hasta 200 dólares por un bote entonces se imaginan cuánto dinero no se sacaba porque esta bolita está muy chiquita este año no se ve que está grande vean ahí está la exportaban al japón creo a japón la llevaban a la exportación y entonces por eso la pagaban muy bien ahorita aún todavía la pagan bien todavía a veces este se llega hasta unos 50 a los dólares pero como les digo ahorita ya es muy difícil que la gente la pisque porque empezaron a regular las reglas aquí en la florida ya tiene que tener una licencia para piscarla tiene que con el departamento de agricultura sacar un permiso especial y tiene que tener un rancho para poderla piscar entonces pues fueron regulando todo pero hubo unos años que si se sacaba muchísimo dinero igual mucho peligro también en estas áreas hay mucha víbora de cascabel pero pues en realidad nosotros pues andamos en los peligros todo el tiempo y buscando la forma de vivir entonces pues no lo detenía uno mucho eso de las víboras y este pues así se metía uno a buscar la bolita y por eso es que empezaron a regular las leyes aquí en florida y ahora aún la piscan como les digo pero ya no como antes antes pues toda la gente toda la gente aunque estuviera acomodada o estuviera pobre toda la gente andaba en esto porque era una fiebre que se venía de la bolita se oía a aventar la bolita y toda la gente se quería aventar a la bolita dejar los trabajos porque como les digo si sacaba si sacaban 500 mil dólares en un día pues se imaginan en 7 días cuánto no sacaba la gente y por eso es que empezaron a regular todo eso pero me parecía interesante este hacerles este videito aquí este es un pequeño montecito aquí este de por sí es un una reserva nacional aquí donde ando aquí no van a poder piscar aunque haiga no la pueden piscar porque es una reserva nacional pero nada más quería comentarles y hacerles este vídeo para que para que vean acá lo que lo que pasó en florida en esos tiempos que mucha gente se aventó a a piscar la bolita y si la sacaron se juntaron a la mejor algunos se alivianaron y todo va pero es como todo todo lo bueno se termina y esto terminó como les digo aún la siguen la siguen piscando pero ya regulada ya no no como como antes ahorita ya a veces hasta el policía se pone ahí a a estar chequeando donde van llegando con la bolita a ver si traen los el permiso que debe traer y todo y pues la regulan más pero así ya ya está un poco más regulada pero bueno eso es lo que les quería mostrar vean este monte están bien agradables pero cuando cuando andamos en la bolita en esos tiempos se deja uno los los carros por ejemplo allá en la orilla del camino y se metía uno hasta adentro con los montes a veces que no es por nada pero hasta se puede perder uno de estos montes porque se mete va buscando uno de los montes y no no se fija por dónde andan ni nada y al último se anda uno está perdiendo deshidratando con unos calorones aquí se mete uno a los montes y pues si afuera está a digamos a 98 a 100 pues imagínense en medio de estos matorrales a cómo quieren que esté la calor y así anda uno así anda uno ahí y pues así así pasa en estas en estas partes de la florida así pasó y sigue aún ese de la bolita ahorita en estos días se viene ya estamos en casi a mediados de julio entonces ya una semana o dos más empiezan a piscar la hay áreas donde se da muy grande y hay áreas donde casi no crece aquí se ve que no creció pero de todos modos para la gente que la pizca aún todavía todavía mucha gente que que de allí la pasa unos meses porque si si les da un buen resultado todavía pero esto fue regulado y como todo el tiempo es regulado pues nada más para un tipo de personas que aún no podemos detener una licencia o no tenemos ranchos propiedades este uno es el que pierde pero aún así hay mucha gente que todavía la sigue piscando ahí están los aquí no hay mucha hay parte donde se encuentra uno que todas las palmas tienen cuatro o cinco racimos grandes y pues si rinde bastante pero pero hay partes donde no hay mucha como que se quema la con el calor la florida o no llueve y se cae pero vean aquí en este otro en este otro lugar vean cómo está pero está un poco pequeña pero si ven este los racimos están más grandes entonces esta todavía va a crecer a lo mejor un poco más y se va a dar mucho mejor bueno mi gente pues ahí estamos ahí les pasé la la historia de la bolita de aquí de florida ahí anduvimos en esas fiebres también nosotros metidos pero pues la regularon y ya no ya no es lo mismo ahí les quería mostrar eso saluditos espero y les haya gustado este vídeo y nos sigamos viendo en el siguiente vídeo para no hacerles muy largo el vídeo ahí está bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo